Velázquez, el cardenal infante don Fernando de Austria. Hermano de Felipe IV, el infante don Fernando fue nombrado cardenal a los diez años y alcanzó notoriedad histórica principalmente en su calidad de gobernador de Flandes, cargo que ocupó desde 1634 hasta su muerte en Bruselas en 1641. En este cuadro está pintado como cazador y como todos los de esta serie de miembros de la familia real en traje cinegético, fue pintado con destino al pabellón de caza de la Torre de la Parada entre 1632 y 1636. Sobre un agrisado paisaje y con la única compañía de un podenco, el infante está representado de cuerpo entero, con grana postura y hermoso traje, mientras sostiene una escopeta en sus manos y mira con fijeza al espectador, pero sin arrogancia ni intimidación. El cuadro está en el Prado desde 1819.